Bueno, pues, este puño que está pasando aquí mucha. ¡Papá! 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 ¡Mil! Así que ahorita está lleno con blusa, no queda de nubas de baño ahí. ¡Papá! De nubas de baño. Después del mañanero, el baño. ¡Papá! 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 Ahorita que estamos aquí, no le ayudan a la estregada. Ya vamos. ¡Papá! Pues, espriega la noche de la china. ¡Papá! 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 ¿Y una aprovechan ahí? ¡Papá! 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 ¿Dónde esta? No se siente ahí en el espacio Si volví a ir a quedar con la mano No hay coches Si estas tu aquí en el cuarto, no hagas el esto No hay agua No hay agua Si quieres lo quiero a ver Y van a ver Ya era tarde No hay agua Si no hay agua, ¿dónde se bañan? Sí, no se bañan. No, hombre. Si el agua está cerca de la nora, está lejos. Es como que la Morelia sale agua el otro día en la calle, está muy grande a la distancia, como aquí en Panalmendra. Los que están viendo hasta el fondo, ahí sí tienen razón para ver cuándo vengan hasta ahí. Bueno, y si me vengo a bañar aquí, ¿cuál es lo más? Diga la verdad. No, que diga la verdad, porque Portuba viene aquí. Va a decir que Portuba viene aquí, mamá. Pero si me vengo a bañar aquí, ¿qué es lo más? No, yo quiero que Portuba viene aquí, mamá. Pero para aquí, que no es para las papillas. No, porque ella se hace que el agua es de pesejo. ¿Cómo? Es mejor ser sincero, si yo vengo a Portuba, que me gusta bañar, todo aquí está aquel y ya. Y aquí me quedo. Justo es una falta de pesejo acá, porque allá no hay lujo. Aquí se hay lujo. Es el que Portuba tiene ventilador aquí. Ya ven. Si hiciera un controlador. No hay lujo, no hay lujo. No hay lujo. ¿No morirás en el interior? No, hombre. Solo parece que el pelot también se venga para este cuarto. No hay agua allá. Cuando no haya agua, sí me va a venir ahí. No hay lujo. Si no, si no había agua, no se venía a bañar. Sí, tío, ¿qué? No lo he visto. Aquí es el primer albergue. Aquí es el albergue. No hay lujo. No hay lujo. No hay lujo. No hay lujo. Chica. No hay lujo. No hay lujo. No, hombre. Es que muchos se le caen la pintura. No, mi amigo. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¿Tenés bien agua? Agua. ¿Vamos a tomar al rato? ¿Ven? ¿Vamos a tomar el bán? ¿Ven? ¿Nos le traía la cocina de bán? No, de verdad. ¡Gracias, monérique! ¡Habrá! 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 ¡Habrá, unете seco ahora! ¡Habrá, Gay! ¡Habrá! ¡Habrá! ¡Habrá, mi amigo! Yo con la cocina de bán! Se le pus la cinta y otra naparela, ya no lo sacaron por la bán. ¡Ai se refiere! El baño sirvió bastante, porque cuando viene al baño no lo miran, menos yo, venimos para dos barras acá, venimos para dos barras acá, venimos de aquí al baño y se pisa la morderia. En la tierra mucha anima ayuda a lavar el baño. Uno y ahí lo lava otro. Si, así es. Uno sabe tomar el vestido y demás no hacen nada. Ajá, va a lavar. ¿Nadie? No, pero eso yo. Si lo haría. Pero imagínate. ¿Por eso? Porque si no va a lavar. ¿A los lados? Ya veo. Con asistín y papo. La izquierda se gasta. Ahí está mojada. Ah, bien. Mejor a la cama. ¿Voy a salir a Cuchín? Claro. Cuchín ya sabe cómo las monas por eso. Sí, pero. Solo con ver ahí, mira. Solo que las tolas con el dedo sin hueña ahí. Ajá. Necesita la china. Ya ves que te está dando la oreja. Tiene el dedo sin hueña. Ah, para la cara vos. Dice que vos no sabías lo que estoy haciendo así. Es el pelo Cuchín, vuestra madre que viene, nada más por un lado, ¿verdad? Ya se ven. No, hombre. Ya no. Por adelante no. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Echala porque estamos aquí y no querrías sacar la noa. No. Vaya, hombre. ¿Qué puse que hacen aquí, güey? Ah, la está celoso. Pues no mire. Vaya, si yo tenía que estar ahí con tu adentro todavía. Si la está agarrando, pues nadie la está agarrando. Ahí está, sí. El camino está libre. Mala onda con ustedes. Es un negro. Ahí está, no es. Pero si nosotros lo estamos viendo. Nueva día vamos a seguir. Sí. Vale, no está. ¿Qué le he pasado? Si nosotros lo estamos viendo, ya no están los de Pazú con nosotros. De ahí, hay que conseguir un parque. Ahí está uno. Ay, me lo hacía ahí, tío. Ya lo ha chingado. Este no está, un parque. Bueno, vamos. ¿Ya está bien? Tiene una coquilla. Es de los zapatos. ¿Quién más lo va a ver? ¿Qué es eso? ¿Están viendo ahí? ¿Se lo sabe? Tomó nadie va a decir nada. ¿Ven que estaban bañando? Como ellos cuando están conociendo se van añan juntos, se van añan juntos. Este puto no quiere matar la mierda. Hablando todas las mierdas. Ya no. Ya un par de añitas. Una patata. ¡Mierda ese peo! ¡Mierda ese peo! ¡Mierda ese peo! La morena es como el que uno tiene el novio ahorita. ¡Qué chido! ¡Hasta lejos los zapatos! Ya no sé. Yo estoy reto y puedo lavar tu tibia. ¡Jajaja! Lavar tu nariz y se cae. ¡Mierda ese peo! No, mira como... Cura bien que pones la cámara para acá para que me mire. No estoy viendo yo ni la cámara. No, 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 no. Hoy no vino con mancha a bañarse. Con mancha nunca se venía allá. ¿Qué? ¿Y el día que te dejó el calzón cagado o qué? Ah, pero el solito se bañó allá afuera. Yo me quedé de él. ¿Qué está cagado el calzón? Saber. ¿Qué te duele? ¿Para qué quieres que lo bañes? ¿Para qué quieres que lo bañes? Yo le trajo pastillas. No, no, no. No, no, no. Una pastilla le hiciste tal vez. Allá... Una pachanga le hiciste a no por las pastillas. ¿Vale? ¿Tire el cochecito no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, hombre, son de él. Ah, son gomas. Es para la goma. No, hombre, pongo, pongas en el amor. Baja. Es para el calzón a la mora. No, no. Mira este cubo, mira el calzón. Alas, alas, mire. Alas, alas, alas. Alas, alas, alas. Alas, alas, alas. Están enfocando así. Están enfocando acá. No, hombre, no. Están enfocados ahí. Ahí no hay calzones. O sea, espajeros, solo boxers. No, 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 no. Como que tú se ponen esos boxers. ¿Ves? Es de la nora. Tú, a vos, se te ponen vos. Pala, vete, con el caje, hombre. Alas, hombre. Alas, hombre. Es de la nora. Es de la nora. Sé que el, este... Más que todo, hoy sí amanecieron felices. Ya, no. Ya, no. Ya, no. Ya, no. Ya, no. No, no. Después del mañanero, la lavadita. Sí. Sí. No, no, no. 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 No, 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 no. No. Pero me mani en mi casa. No ves, no, no. Estaba ahí, gente. No. Todo la morra metió de ahí. Esta agua ultra sagrada. Ya que tanto pelea. No anda para eso, vacanita. No, no. Oye, Kushi no lo puedo impedir nada. ¿Qué? Estaban aquí, ya, vos. Estaba hasta un día. Le dice, le dice a Kushi. Pelón, bañémonos juntos para que la vayan. No me la vas a meter la boca. A ver si me quiten estos celos de palabras. A ver, yo. Y en el de tú. Está maneando. Sí. Le lavó todo así, le metió la mano a la nora, a dónde se la pone en la cara para voler. A ver que se acaba de meterse, la nora porque estamos nosotros, no te has metido ahí a cambiar. Yo estaba a tu padre, esperando a la nora. Y le dicen que le van a echar otro ya no? La Morelia se sienta ahí viendo cómo se vayan los dos. Echarle un video en vivo. No, yo quiero ver eso. En tiktuk ponete a transmitir. La verdad tenía. Si mandan un león, tocan el michiringo. O sea que los que echaron en plena acción. Que caigan, caigan, estaban bañando. Todos los días vienen bañando aquí. Dicen ahora, vengo bañando aquí porque hay agua, en frente tiene el agua. En frente tiene ahí la... El otro, no, no, no. 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 El otro, no, 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 no. Y el otro, no, 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 no. No, no. ¿Qué es? ¿Qué ponen ahí? Yo me estoy cambiando. No, no. ¿Qué trae usted a hacer? Yo como un caballero me voy a salir de la puerta y me voy a ir para dentro. Va con tu. Un solo color. No voy a ir para adentro. Está escueciando. Nora, ya no le viniste a lavar la ropa a tu? No. Esa toda baile, se mataron ni a lavar la ropa Es decir, lo hicieron Muchachas, mientras que se bañaron Aquí se va, se va a cerrar porque no hay agua Yo le he visto a la Morelia Que cuando entran a mí a los hombres Decirle a Morelia Que se le van a ir 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 Más que vivenla, tiene laBoxero golis que se rían Esa onda tal vez se la mordían Más que la Morelia que no se agacha para orinarse y quedarán Yo en Gar chosen la mano Incluso lo voy a morir a ir aberry Las horas, importantemente La Erika también hacia orinar La Erika también pasa algo Se mojan van a ir a ir a ir a ir a a ir A ver... No, pero uno que uno quiere... Si, bueno... Mira la china así... Mira la china así... ¿Ya estuvo? ¿Ya cambiaron o no? Ya, ya cambiaron... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ya estuvo bien, ya estuvo bien... De... Mira... La zona va a esconder... La zona va a esconder... Pero por qué trae un chaval a la bota? Pelón nos dijo... Ni huevo... Dijeron que estaban bañando aquí... Vamos a grabar... Me dijo Pelón, vamos a ir para acá... Pues... Lo importante es que nos encontramos juntos... Ahí ya... Vieron cómo se baña la Nora con todos muchachos... O sea que la china está bien de llena arreglada... Siempre... ¿Ah, sí, sí? Se te chingó el pelo... Se me arregla un poquito... ¿Puro viejito se mire ese pelo? No, no... Es que la china que se arregla... Se va a ver joven más... Porque está joven más... No... El chiste está de que... Ya está arreglando un poquito más... A diferencia de arte... No... O será porque... No, ya te... Ya la vas a tener encima de la china... No... No, pero yo estoy encima... Por el maquillaje... Me...